Solía escribir con su dedo grande en el aire Vivan los compañeros Pedro Rojas Solía escribir con su dedo grande en el aire Vivan los compañeros Pedro Rojas De Miranda del Ebro Padre y hombre, marido y hombre Ferroviario y hombre, padre y más hombre Pedro y sus dos muertes Papel de viento lo han matado, pasa, pasa, pasa Pluma de carne lo han matado, pasa, pasa, pasa Avisa a todos los compañeros pronto Avisa a todos los compañeros pronto Avisa a todos los compañeros Palo en el que han colgado su madero Lo han matado Lo han matado al pie de su dedo grande Han matado a la vez a Pedro, a Rojas Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito Vivan con esta vez el buitre en las entrañas De Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir Registrándole muerto Sorprendieronle en su cuerpo un gran cuerpo Para el alma del mundo Y en la chaqueta una cuchara muerta Pedro también solía comer Entre las criaturas de su carne Asear, pintar la mesa Y vivir dulcemente en representación de todo el mundo Y esta cuchara anduvo en su chaqueta Despierto o bien cuando dormía Siempre Cuchara muerta viva ella y sus símbolos Avisa a todos los compañeros pronto 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 Avisa a todos los compañeros Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre Lo han matado obligándole a morir A Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre Aquel que nació muy niñín mirando al cielo Y que luego creció, se puso rojo Y luchó con sus células, sus nos, sus todavía Sus hambres, sus pedazos Lo han matado suavemente Entre el cabello de su mujer, la Juana Vásquez A la hora del fuego Al año del balazo Y cuando andaba cerca ya de todo Pedro Rojas, así, después de muerto Se levantó Besó su catafalco ensangrentado Lloró por España Y volvió a escribir Con el dedo en el aire Vivan los compañeros Pedro Rojas Su cadáver estaba lleno de mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.